El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, informado hoy sobre el acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, en el que se prorroga el programa temporal de contratación de 21 profesionales para ejercer tareas de dirección de máxima responsabilidad en un incendio forestal. El consejero ha explicado que esta ampliación supone una inversión de casi 271.000 euros, por lo que, sumado a la inversión inicial para estas contrataciones, se destina casi un millón de euros al año en personal técnico que ocupa mandos de dirección en las emergencias del plan Infocam, y ya son 38 las personas cualificadas para ejercer estas tareas. 21 personas que se suman a las que ya forman parte del equipo para conformar un total de 38 y realizar y ejercer las tareas de máxima responsabilidad en materia de dirección, de planificación, coordinación, supervisión, contratación de todo lo relativo, como digo, en materia de incendios forestales. Este acuerdo significa invertir 271.000 euros, como digo, para seguir contando con estos 21 profesionales y esta inversión hace un total de un millón de euros el importe que invertimos anualmente en nuestros profesionales que se dedican a la dirección de los incendios forestales. Así, de las ocho plazas para ingenieros de Montes se han distribuido tres en el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales y una en cada delegación provincial de la Consejería y de los trece ingenieros forestales, tres plazas en el COR y dos en cada provincia. Para el consejero, la lucha contra los incendios forestales en nuestra región está en el centro de las políticas desde el inicio de esta legislatura, con un dispositivo al que se destinan más de 95 millones de euros. Decirles que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, y lo hemos visto también a lo largo de esta campaña, nuestro dispositivo, y estos técnicos trabajan los 365 días del año, no solamente los cuatro meses estivales de la campaña de extinción propiamente dicha. Por tanto, subrayo también el esfuerzo y la importancia que hacemos en materia de prevención. No en vano, de esos 95,2 millones de euros del total del presupuesto en materia de prevención y extinción de incendios forestales, 55,2 lo destinamos precisamente a labores de prevención. El consejero ha realizado un balance relativamente satisfactorio en esta temporada de alto riesgo, pues desde el 1 de junio al 7 de septiembre se han registrado 939 siniestros, de los cuales 793 se han extinguido en fase de conato, el 84%, con una superficie afectada de en torno a 13.000 hectáreas de masa forestal. Pese a ese incremento en el número de siniestros, el 84% de los mismos han sido por debajo de la hectárea, se han quedado en conato, y esto dice mucho del valor de nuestro dispositivo en términos de profesionalidad, en términos también de eficacia, a la hora de extinguir y de afrontar un incendio forestal. Escudero ha aprovechado para felicitar a todos los efectivos que componen el Plan Infocamp de la Comunidad Autónoma por la eficacia en la lucha contra incendios y ha reconocido el importante esfuerzo de todo el personal que lo compone, cerca de 3.000 personas, entre personal técnico, los agentes medioambientales y el grueso formado por los bomberos y bomberas forestales de la empresa pública Geacam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!